No va a haber salida del cepo en el corto plazo, no va a haber dólar flotante, que va a haber tablita cambiaria para todo 2025. Antes de comenzar, una sugerencia. Suscríbete ahora a Play en el botón de suscripción o en el link debajo del video. Ahora sí, comencemos. Se organizó, es hoy y mañana, la jornada monetaria. Todos los años se hace. Bueno, recién terminó los primeros dos bloques. Primero estuvo un bloco más internacional con el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis y el ex gobernador también del Banco de España. Y después un bloque más, quizás más local, con Arriazu, Ricardo Arriazu, Gustavo Gañonero y Rafael Ditela, que hablaron un poquito más de la economía argentina. Con el inicio de la jornada la inauguró Auxili, ahí dio algunas líneas, no tan específicos, pero bueno, dio alguna línea de la dominancia fiscal, de cuánto era el déficit que se monetizaba en el Banco Central. Habló de cerca de 22 puntos del PBI de monetización en los últimos cuatro años. Y bueno, que el ancla fiscal es clave para la política que está encarando el gobierno. Después, bueno, hubo algunas críticas, ¿no? Quizás Arriazu siempre está más optimista, ¿no? Siempre lo vemos con su mayor optimismo al resto. Después Cañonero alguna crítica hizo y hablaba de un poquito más de urgencia para el levantamiento del cepo. Ahí me hizo un chiste de Wernin, porque estaba Wernin moderado del panel y dice que no estaban enamorados del cepo, sino nada más de sus mujeres la que está enamorada. Como que no se iban a quedar mucho tiempo en el cepo, pero bueno, ahí un poco... Bueno, estuvo interesante los primeros bloques. Ahora sigue Iván Wernin, que también es un académico, ¿no? Creo que, más que nada, creo que va a hablar algún tema relacionado con inflación. Y bueno, eso sigue mañana. La novedad también es que mañana fue medio secreto que va a cerrar las jornadas el presidente Milley. Así que mañana seguramente en el último bloque no estaba anunciado o va a estar Milley cerrando las jornadas del Banco Central. Ahora, Amir Gar, con el tema de Arriazu, ¿no? Estas son las jornadas monetarias del Banco Central que se hacen todos los años y según quién es el presidente del Banco Central o el directorio, van trayendo economistas muy importantes de locales e internacionales. Todo el tema de política económica, local e internacional. Arriazu, la presentación que hizo Arriazu, ¿no? Porque es un poco lo que se está discutiendo en este momento. ¿Sigue planteando que el Banco Central, en una economía bimonetaria, tiene que mantener el ancla nominal del tipo de cambio oficial e ir llevando la tablita cambiaria cercana a cero el año que viene? Sí, ahí eso dice, yo nunca hablé con el gobierno, siempre aclara eso. Pero él dice, en su opinión, una vez que vos apagás los motores de la emisión y haces el ajuste fiscal, para bajar la tasa de inflación tenés que bajar el crawling en su versión. Y también lo que dijo, vos también tenés que estabilizar el dólar. Y eso lo dijo claro, dijo, para estabilizar el dólar tenés que intervenir. Ahí lo dejó claro. Pero bueno, habla él de ese sendero, ¿no? De arrancar con el 2% en enero el año que viene, bajarlo a 1.9, 1.8, 1.7, así terminar el año con una tasa bajo del 1%. Y con eso él entiende que va a bajar la inflación. Y bueno, tampoco lo asusta tanto el nivel de atraso a cambiar. Y bueno, habló de un tipo de cambio histórico, ¿no? Esa tabla que hay un número de Ferreres, que es del 1.800 y pico, bueno, y hay algo más cercano. Y dice, bueno, estamos cerca de, no estamos tan lejos de ese promedio. Y todos también marcaban que en cualquier proceso de desinflación, de estabilización, ¿no? Hay una apreciación del tipo de cambio. Pero bueno, hay un poco el aporte que fue de Rafael Ditela. Hablaba de casos exitosos de desinflación. Y marcó que Argentina, con los números que tiene hoy, no está tan lejos del promedio de esos casos exitosos. Pero bueno, también no tiene tanto recorrido, ¿no? El programa, así que, o sea, los comparaba con programas que habían sido exitosos y otros que no. Y dentro de eso, creo que lo que más remarcaba era que a nivel de la pérdida de empleo, veía que no se había perdido tanto, no se había deteriorado tanto esa variable como en otros casos. Pero bueno, todavía no tenemos tanta información como, porque tenía hecho un panel de datos para más de 100 países, creo, ¿no? O 70, creo, países que también había dividido en casos exitosos y casos que no habían sido exitosos. Dentro de los cuales, bueno, estaba también la convertibilidad, pero marcaba que estaba dentro de ese promedio, de esos casos de éxito, el programa. O sea, contraintitidamente a lo que él creía, ¿no? Que también había una variable que estaba bueno que miraba, era si había sido el ajuste, había sido muy abrupto. Y todavía el ajuste en términos de crecimiento no le daba que era tan, tan abrupto. Pero bueno, hay que ver, ¿no? Cómo sigue la película, ¿no? Tenía datos hasta lo que tenemos hoy. Pero entonces, a ver, para que entendamos, la visión es, obviamente, ajuste fiscal a rajatabla, la base del programa es el ancla fiscal, pero Arriazu y otros convalidan eso, están planteando que en el tema cambiario hay que intervenir, digamos, dólar intervenido. Sí, o sea, no solo se refería al oficial, sino que creo que entendía que también el otro tenía que intervenirlo, ¿viste? O sea, lo que él decía era que vos... Intervenir el dólar oficial y muy probablemente mantener el dólar blend. Claro. Mantener todos los dólares comprimidos. Claro, ahí, bueno, hay que ver si es... Arriazu creo que se refería a una intervención directa, ¿no? Y después Cañonero habló, ahora recuerdo, le dijo como una crítica, dice, si van probando, testeando cuál sería tipo un valor, algo parecido a lo de Cavallo, te lo estoy transmitiendo, no sé si fue tal cual, pero Cañonero planteó de decir, bueno, si van a ir testeando un precio más real del juego de la oferta y demanda, ¿por qué no van probando si el blend lo van quitando? O él habló también, dice, ¿por qué no le dejas capaz a las personas, empezás por las personas físicas que puedan empezar a transar dólares, a ver a dónde queda ese equilibrio? Pero bueno, lo tiró como una idea, como algo que tendría que el gobierno ir haciendo para ver a dónde tiene que converger, ¿no? Pero bueno, no hubo críticas tampoco muy fuertes, no vimos oradores que iban al hueso, ¿no? La respuesta, ¿cuál fue a eso? Cañonero sigue estando, ¿dónde está Cañonero? Sí, creo que ahora está en el sector privado, no está, me parece. Él fue, tuvo participación en la gestión misma. El presidente de un mundo de SMF Asset Management. Sí. Y ex vicepresidente del Banco Central, Gustavo Cañonero, en la época de Macri, ¿no? Y de Guido Sanleris, creo que en esa... Claro, en realidad Sanleris, sí, sí. Claro. Estuvieron en el panel con Ricardo Arriazzo y con Rafael Ditela. Sí. Vos lo que ves, porque el título fue El rol de la política fiscal monetaria y cambiaria. Expectativas de economistas sobre la estabilización argentina. Vos lo que ves es que quieren pasar de largo, digamos, que el esquema que está planteando Arriazzo es un poco el esquema que se instala y que sobre el cual quieren generar credibilidad, digamos, de que no va a haber salida del cepo en el corto plazo, no va a haber dólar flotante, que va a haber tablita cambiaria para todo 2025. Sí, sí, van a... Eso es lo que aparenta, ¿no? Es eso, que siguen de largo y se van a valorar de los beneficios del cepo para eso, ¿no? Y, bueno, estirarlo así, ¿no? Todo 2025. Cañonero también hizo énfasis en llegar a las elecciones y ahí sí, como blindarlo desde lo político a todos los avances que hubo en lo fiscal, en todo lo monetario y todo el programa. Y como que Cañonero hacía hincapié en que esa elección es clave y por eso capaz que no hay que hacer tantas olas hasta ese punto. Entonces, bueno, pese a que hacía alguna crítica de Blen, o sea, yo lo que entiendo que Cañonero, a diferencia de Ariasus, pedía hacerle algún service al esquema, pero el objetivo era llegar a octubre. Entonces, tampoco no hagan muchas olas hasta octubre. Así que entiendo que en línea con lo que decís vos, creo que va ahí hasta octubre. Parece que no hay muchos cambios. De hecho, también Cañonero mostraba alguna de las tasas de depreciación que están implícitas en la curva de futuro. Bueno, como que el mercado también la está viendo un poco más. Y también estuvo Federico Furiase, ¿no? Desde parte del equipo del gobierno y marcaba todo. También hizo un poquito de hincapié y hubo una pregunta sobre el Banco Central, ese punto anchor que hablaban de cuánto el gobierno tiene que expandir el crédito y cuánto en las licitaciones del Tesoro tiene que colocar por encima de lo que vence. Ahí hay un tema de para dónde van la liquidez, ¿no? Si la das para dar crédito y dudando si eso te puede abortar o prolongar el proceso de desinflación. Pero motorizar la economía y por el otro lado, otro te dice, no, no, tenés que ir ajustando, que la tasa de interés suba, si tiene que subir, pero que el proceso de desinflación se consolide, aunque sea más lento la recuperación económica. Ahí hay un punto que creo que esa dicotomía que viene para el 2025, reactivar o desinflar, creo que está también marcada en eso. Si aumentás el crédito o qué haces con las licitaciones del Tesoro, ¿no? Martín. Sí, Amilcar, ¿ahí quiénes estaban? ¿Viste algún personaje conocido, mucha concurrencia? No, no, o sea, excedió lo que son las jornadas habituales, yo trato de venir la mayor cantidad de veces que pude, pero este marco no hay, o sea, creo que había 1.700 cupos, calculemos que no, lo que te brinda este lugar es un montón de lugares, o sea, extra de lo que estábamos acostumbrados, pero bueno, de figuras ves de todo, no sé, había Lucía Laspina, Broda, Miguel Quiguel, no sé, Hernán Lacunza, creo que estaban, bueno, Daza también, después del equipo económico, bueno, del gobierno también había quizás segunda, tercera línea también en, o sea, estaba casi todo, todo el main de los economistas conocidos estaba, y bueno, hay que ver mañana, creo que la sorpresa fue eso, ¿no? Que anunciaron que va a estar Milley, intentaron supuestamente no filtrarlo antes para que no haya concurrencia, que no sea específicamente del tema económico del Banco Central, ahora lo dio a conocer hoy el presidente del Banco Central, y después creo que Warren iba a hacer algún resumen al final de la jornada de mañana con todo lo que se habló durante las dos jornadas, pero sí, prácticamente vi a un montón de economistas, sí, los más conocidos, ah, estaba también Artana, bueno, algunos me, eran 1.700, perdón, algunos no vi, pero sí, la mayoría estaba. Está, perfecto. No, a mí me parece que, y enganchando a Milcar y te dejamos que ahí que entres, aparte vos tenés que entrar por la puerta de atrás para que no te bochen por camarada, por soviético ahí, ah, siempre, siempre a Milcar está y... Ah, lo vi también a Sicarelli también, bueno, a Leo, le ando Sicarelli. Está bien, está bien, sí, nada, yo hace tiempo que no voy, a veces me gusta porque es un ambiente muy de economistas, ¿no? Pero, a ver, lo que estamos viendo, y engancho a esto, Martín, con lo que estás viendo vos en este momento, es, nosotros decimos, ojo que se está generando la idea, el blanqueo, las empresas, la baja de riesgo país de que aparece el financiamiento. Te estás un poco aguó esta idea, ¿no? Podés decir, che, ojo, porque si la economía empieza a reactivarse, también se está generando esta idea, yo creo también porque están viendo que el Banco Central nuevamente está comprando dólares, eso también refuerza y da tranquilidad, entonces es una especie de círculo virtuoso. Te estás diciendo, ojo, porque van a empezar a ver todo la cuenta corriente cuando repunten las importaciones, cuando tengan que hacer algo con la cuenta servicios al exterior de turismo y demás, y si esa cuenta corriente empieza a hacerse negativa, muy negativa, bueno, el FMI va a presionar más, es difícil que te la financien con ingresos de capitales, sino que van a tener que ajustar y no van a poder seguir acumulando reservas. Yo decía, bueno, están en un esquema donde están generando toda la confianza para pasar de largo y para tratar por lo menos 2025 de ir con pocas reservas, no estamos hablando que van a acumular reservas todo el año que viene, sino que no van a perder más, pero con una economía que tenga un dólar muy bajo, la inflación tendiendo por debajo del 2%, es decir, ese es un poco el camino que les planteé a Riasu, y por lo visto, esto hoy por lo menos lo está comprando el mercado, y si en algún momento lo compra y hay financiamiento, bueno, la Argentina ha tenido experiencias de dólar barato y Argentina muy cara en dólares durante bastante tiempo, durante unos meses, y vos estás viendo que eso se está consolidando, Martín, que de alguna manera le están creyendo a ese sendero del gobierno, o ves que todavía es algo muy incipiente. Bueno, a lo que puedo ver por los movimientos del mercado, me parece que los que estamos, los inversores locales, los inversores internacionales más arriesgados, sí, ya han dado ese paso. Lo que pasa es que falta pasarle la aposta a lo que se llama al real money, ¿no? Eso todavía no se ha visto por los volúmenes de operación y demás, no se han visto ese tipo de ingresos de capitales. Entonces, eso debería pasar. En la época de Macri pasó. Hace dos meses estábamos a años luz, era imposible que en esa situación el real money empiece a aparecer. Me parece que ahora se están dando las condiciones, pero es siempre así. O sea, los primeros que se arriesgan son los locales, los que tienen, digamos, están más involucrados con el tema y por ahí también les juega algo más que lo económico. Después aparecen los hedge funds de afuera, los más arriesgados, pero yo creo que esos tomaron ganancia y así fue lo que vimos hacia fin de mayo, principio de junio. Algunos catalizadores como la caída de las compras del central hicieron que tomaran ganancia esos hedge funds que habían duplicado la guita en poco tiempo y quedamos ahí medio en limbo y ahora empezaron a aparecer otra vez. Lo que pasa es que ahora, digamos, para que este rally de los activos argentinos no tenga una súper corrección y se mantenga estable, debería empezar a aparecer, sí, finalmente ahí el real money que son fondos de pensión e inversores más conservadores, ¿no? Que desde el 2018 que no vienen a Argentina por todo lo que perdieron en ese momento. Está bien. Amílcar, pasando en limpio, entonces, ahí todos muy optimistas respecto a que la economía va a crecer y que la inflación el año que viene va a seguir bajando fuertemente. Sí, sí, creo que no hubo ninguna crítica. Hubo críticas, pero más que nada, como te decía, puntualmente para recalibrar algo, no de base, no, no. Y todos también con el tema del ancla fiscal todos remarcando que, bueno, se fue para ese lado y eso es lo que permitió esa desinflación. Ah, te hago un último comentario. Wernin también habló bien claro, lo dijo, dice, nosotros lo que pasa es la secuencia, no sé si le entienden ustedes cómo la hicimos. Y, bueno, ahí explicó, dijo, bueno, nosotros de la gestión de Cambiemos hicimos las cosas al revés, ¿no? En vez de shock cambiario y gradualismo fiscal fuimos por... Lo dijo con esas palabras, ¿no? Que lo viene diciendo. Sí, con esas palabras, sí, dijo. Que hizo la política económica al revés de Macri. A ver, explícalo. Claro, claro, dijo, en vez de shock cambiario y gradualismo fiscal fueron por shock fiscal y gradualismo cambiario. Y, bueno, ahí, por eso era, más que nada respondía a eso, a que le decían, bueno, ¿por qué no abrían el CEPO? ¿Por qué esa ansiedad? Y, bueno, ahí arriba se dijo, bueno, también ahí le dio la derecha y dijo, bueno, con 30.000 millones de deuda de importadores, Banco Central menos 11 y la cantidad de pesos que había, pues también Cañonero había dicho que había más o menos de pesos y deuda para correr, al oficial era más de 100.000 millones de pesos. Entonces, calculando ese sobrante de pesos o qué instrumentos te podían correr en diciembre, dice, si vos sabrías ahí, todos coincidían que era un poco suicida o podía tener un riesgo muy importante. Y, bueno, todos justifican, ¿no?, que fue como un shock encepado, ¿no?, que fuiste fuerte en lo fiscal rápido, pero el CEPO queda más para adelante. Bueno, el tema, bueno, también es cuánto más para adelante y la pregunta creo es esa, ¿no? Si son tres meses, cuatro meses. Nosotros tuvimos a Leo Chalva el otro día, dijo, se lo imaginaba a fin de año, a principios del año que viene, y otros ya te dicen, pasan de largo, ya hablan de octubre. Entonces, ahí es otra cuestión, nos faltan 12 meses más. ¡Gracias!